Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, hoy les traigo un vídeo sobre una cabeza para hombres que la pueden encontrar en Marketplace Acero Lindens, es una cabeza mesh que ya viene activada con Bakes on Mesh, quiere decir que le vamos a poder poner las skins de los avatares clásicos o del sistema clásico y también viene con un HUD para poderle editar y algunas poses para ponerle expresiones a la cara, la creadora de esta cabeza aclara que es la primera cabeza que hace y por lo tanto pues es probable que a lo mejor hayan algunos errores aún, ella todavía está trabajando en esto y ella también dice que esta cabeza la hizo con la intención de ayudar a las personas que son nuevas o a quienes aún usan avatares clásicos que no se han animado aún a cambiar a una cabeza mesh y por eso ella la está regalando, así que el link para poderla conseguir se los voy a dejar en la descripción del vídeo y esta vez estoy usando un avatar clásico, este avatar lo pueden encontrar cuando se crean una cuenta en Second Life o en el visor en la parte de avatar y donde puedes elegir un avatar, ahí está y lo quise hacer así para que aquellas personas que aún tienen un avatar clásico o que están empezando, vean que es muy fácil cambiar a una cabeza mesh, sobre todo ahora con el sistema Bakes on Mesh que ya no necesitas añadir alfas sino que solo añades la cabeza y automáticamente carga la skin que tú ya tienes, en este caso yo estoy usando este avatar, como ven ya viene con una skin, con un cabello, con ropa y demás y ahora vamos a probar esta cabeza de la que les estoy hablando y en la carpeta de la cabeza que se llama Víctor, viene una carpeta con unas barbas y bigotes que le podemos poner, unos ojos Bakes on Mesh que son como los ojos clásicos, unas notas donde ella aclara algunas cosas de la cabeza y del hood y también trae tres shapes que podemos usar y de ahí los podemos editar a nuestro gusto, también trae aquí unos lunares para la cara, trae los ojos, trae un alfa para ojos, trae el hood de poses para la cara, trae el hood para editar la cara, trae los dientes y trae la cabeza en sí que es esta que dice Víctor 1.1 y yo le voy a quitar el cabello a este avatar para que podamos ver mejor la cabeza, entonces solo le doy clic derecho quitar y ya se va a quitar y pues ahí ya me quedé sin cabello y lo siguiente solo es añadir la cabeza y como podemos ver ahí ya se añadió y cargó la skin que yo ya tenía pero pues se ve un poco mal porque no tengo puesto un shape que le vaya a esta cabeza, entonces elijo uno de los que vienen aquí, solo nos lo ponemos y ahí vamos a ver que ya cambió, ya se ajustó y ya se ve mucho mejor la cara y lo siguiente que vamos a añadir son los ojos, en este caso voy a usar el alfa para los ojos para que los ojos del otro avatar no se vean, agregamos ahora sí los ojos y los dientes y ahí está, así es como ya está la cara con la skin que este avatar que yo tenía puesto ya traía, pero tú le puedes ir probando otras skins, por ejemplo yo le voy a probar una que igual la encuentran en marketplace a un linden y es de la tienda suites, también les voy a dejar el link para que lo puedan ver y allá está, miren es esta y como ven le queda bien, también le voy a probar otra que también está un linden en marketplace y estas skins normalmente son las que pruebo en otros vídeos porque son las que tengo así de bakes on mesh y que me gusta cómo se ven y miren este también se ve muy bien y los links de estas skins se los voy a dejar en la descripción. Este es el hud principal que viene para editar y configurar nuestra cabeza, lo primero que viene es para poder esconder parte de la cabeza por si queremos que se ajuste algún cabello y solo le volvemos a apretar para que vuelva a aparecer esa parte, también trae para esconder las orejas en dado caso que quieras usar otras orejas y pues ahí le volvemos a poner y aquí trae si queremos que la cabeza tenga poros, que se vean como poros en la piel y también para que pueda brillar, esto solo lo van a ver si tienen activado el modo avanzado de iluminación, que eso lo ven en las preferencias de su visor. Aquí le cambié la iluminación para que podamos ver que si brilla, miren aquí lo voy a poner en 70 y ya podemos ver que la cara tiene un ligero brillo, si tú le pones más obviamente va a brillar mucho más, ya eso depende del gusto de cada quien y pues también se lo puedes quitar si no lo quieres y les repito que esto solo lo van a poder ver con el modelo avanzado de iluminación activado. También lo siguiente es que tenemos cuatro tipos de pestañas y también se las puedes esconder si no quieres que tenga, aquí tenemos de los números del 1 al 4, pueden elegir si quieren que se vean más o más cortas y tenemos diferentes colores para los ojos, estos ojos que vienen en la carpeta donde viene la cabeza, pero también tenemos un botón por si queremos que estos ojos sean Bakes on Mesh, entonces si le damos aquí donde dice Eyes BOM se van a poner rojos porque tenemos puesto el alfa de los ojos, entonces lo que tenemos que hacer es quitar el alfa y se van a poner los ojos que yo ya traía con el otro avatar, pero también aquí en la carpeta de la cabeza van a encontrar una carpeta con diferentes ojos que éste solo los añaden, se los ponen y va a cargar automáticamente en los ojos que ya vienen con la cabeza, que son los que ya tenemos puestos y aquí ya podemos ver que cargaron los ojos, que en este caso fueron unos verdes que le puse, pero podemos poner cualquier otro y va a aparecer y no necesariamente tienen que ser estos ojos, podemos usar otros que encontremos, que compremos. Y la siguiente parte del HUD es para cambiarle de tamaño a las pupilas, tenemos tres tamaños que son chico, mediano y grande, ya depende como tú los quieras y también para agregarle brillo a los ojos, esto también ya es si tú quieres, también tenemos para cambiarle de color a los dientes, aunque en este caso no lo vamos a ver y también para poderlos esconder, para poder esconder los dientes. El siguiente HUD es este HUD de expresiones para la cara, no trae animaciones en sí, estas son unas poses y como podemos ver trae para los ojos y para la boca y esto es más bien como para fotos o por si quieres que no esté tan serio tu avatar y aquí elegimos, le damos clic en la expresión que queramos, en este caso le puse el de happy en los ojos y le voy a poner también en la boca y como podemos ver se mueve y para quitar las poses solo le volvemos a dar clic y le vamos a dar en stop para que regrese a como estaba al principio la cara y de ahí ya podemos ir eligiendo, los podemos ir combinando, aquí le voy a elegir otro, ahí sí ya le podemos ver los dientes y esto ya depende como tú lo quieras. Como pueden ver la cabeza no trae base del cabello, así que si la skin que tú usas no tiene una base del cabello, se va a ver así sin cabello, sin nada de cabello, entonces en marketplace hay unas bases de cabello que les pueden servir y están a 0 lindens, también les voy a dejar el link para que las puedan adquirir si gustan y también probarlas y ahí está como ven ya cambia totalmente con una base de cabello y pues igual ya pueden luego ir probando algunos cabellos, por ejemplo este que es de la tienda Modulus que también lo encuentran como regalo y también está este cabello que igual encontré en marketplace que está a 0 lindens y como ya les dije todos los links se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes los puedan checar y adquirir y como mencioné al principio también trae unas barbas, unos bigotes que se lo puedes poner si gustas, esto ya es opcional, solo se lo añadimos y como pueden ver son como tatuajes y estos vienen en color blanco pero tú le puedes cambiar el color y para cambiarle de color solo le damos clic derecho y editar y nos aparecerá esta ventana y donde dice color o tinte le vamos a dar clic y desde aquí vamos a elegir el color que queramos, incluso hasta le podemos poner morado y como pueden ver si cambia de color, entonces yo aquí voy a elegir un café oscuro, ahí está, solo le damos aceptar si ya es el color que queremos y le vamos a dar guardar como para que así lo guardemos con un nombre diferente y si luego queremos cambiarle de color lo podamos hacer y solo le damos a aceptar y se van a guardar los cambios y ya solo cerramos esta ventana y así queda con el bigote ya con color y aquí en la carpeta pueden ver que si se guardó con el color que elegimos y bueno si no lo queremos solo se lo quitamos y ya vuelve a quedar sin nada. Y esto sería todo por este vídeo, espero que les sea de ayuda y como pudimos ver esta cabeza está muy bien sobre todo para quienes están empezando en Second Life y bueno también quien la quiera probar lo puede hacer, les repito que está a 0 lindens en marketplace y que todos los links los van a encontrar en la descripción y cualquier duda también me la pueden dejar en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos!